Hola amigos de Moto125, hoy os traemos al canal la Hyosun Bobber 125, que no es otra que la evolución de la Aquila al Euro 5. ¿Qué podemos destacar de este modelo? Pues sobre todo lo más destacable, aparte de su estética que es muy bonita en este color ocre, es el motor en V de 125, único motor con esta configuración actualmente. Estéticamente empezando de adelante atrás podemos destacar su estilo low and low, es un neumático delantero de gran balón, su motor en V en este caso V cerrada a 60 grados y está de refrigerado por agua, no por el aceite como su antigua versión. Junto con su motor vecindario con V, su depósito con forma de lágrima y en color ocre, es de los más llamativos de esta moto. Disponemos de un asiento corrido de dos plazas y si lo pides te pueden dar un asiento individual, aunque date prisa porque creo que vienen contados. La plaza del pasajero no es muy amplia y carece de las hideras, por lo que tendrá que agarrarse lo más posible al conductor. Por el lado derecho destaca el escape de Boba Zoka y el filtro del aire al más puro estilo Halley Dimension. El cuadro de instrumentos está formado por un cuenta vueltas entrelazado con una pantalla LCD y tiene una información imprescindible. La única concesión que hace a la tecnología LED es en el piloto trasero. Faro delantero e intermitente funcionan por bombillas. Ergonómicamente su asiento se sitúa a 710 mm del suelo, lo que nos lo pondrá fácil a todo tipo de tallas. Las estriberas no están adelantadas como el resto de las custom, sino que caen muy bien en los pies, hace que formes un ángulo recto. Cuando te montas en ella, te crees que está más en una ciudadana que en una custom. Te va a poner muy fácil para ir cómodo por ciudad. El manillar bajo y ancho junto con la posición de las estriberas hace que adoptes una posición que te da mucho control sobre la moto. Dinámicamente comenzamos hablando del bastidor, que es un nuevo doble cuna, más compacto y ligero que el anterior. Parte de la culpa de que esta bober sea mucho más ligera que la anterior. Continuamos con las suspensiones, donde apreciamos un fuerte contraste. La hoquilla delantera peca de blanda, mientras que los amortiguadores traseros son duros y tienen un recorrido de sólo 67 minutos. La frenada está garantizada por un disco delantero de 270 y uno trasero de 250 mm, que son los mismos que emplea su hermana mayor, la bober 300. Terminamos el apartado dinámico hablando de los neumáticos. Corresponde a la nueva marca Tinsu, y nos dejaron gratamente satisfechos, tanto por la confianza que nos dieron en suelo seco, como en el asfalto mojado. En el apartado de motor y prestaciones, contamos con un nuevo motor de cilindro con V, reflizado por agua, cuya V de sus cilindros está a 60 grados. Dispone de doble árbol de levas en cabeza, y de 3 válvulas por cilindro. Declara 13,5 caballos a 10.250 revoluciones por litro, y 10,2 Nm justo a mi revolución al litro, 9.250. La velocidad máxima que hemos obtenido ha sido de 105 km por hora reales, que se corresponden con 116 de marcador, y cortan encendido a 121 de marcador. Su consumo es de 3,68 litros, lo que junto con el depósito de capacidad 13,5 le dan autonomía de 389 kilómetros. En cuanto a los monocilíndricos, que tienen más potencia a bajas revoluciones, este bicilíndrico da lo mejor de sí a partir de 7.000 revoluciones por minuto. De ahí, hasta las 11.000, que es donde cortan encendido, vas a poder disfrutar de suficiente potencia. En ciudad, tendrás que hacer patina en la embrague, para salir por encima de esas 7.000 revoluciones. En cambio, en carretera, vas a poder mantener 200-110 kilómetros por hora de marcador, sin ningún problema. De hecho, nos hicimos una excursión a la Sierra Norte de Madrid, de 150 kilómetros de ida y otros 150 de vuelta, y se comportó con mucha dignidad. Su precio es de 4.089 euros, y está en promoción el regalo del asiento Monoplaza. Muchas gracias por seguirnos.